Una motivación muy especial para la familia, tenerlo ahí ya incursionando en la dirigencia deportiva. ¿Qué orense vamos a tener este 2024, mi querido José Miguel? Un gusto, gracias por atender los micrófonos de Radio CR Satellital de Guayaquil y El Mundo. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Buen día Gustavo y Leo, un gusto poder hablar con todos ustedes. Bueno, sobre orense, el reto de este año obviamente es clasificar una cómula internacional. Nos quedamos a, si bien es cierto, el último partido contra Ocas, nos quedamos a dos minutos de hacerlo. Fue algo inscribible lo que terminó pasando al final del partido, pero a veces este tipo de cosas tienen que pasar para darle la vuelta al tema y cambiar. Orense, desde junio de 2023, se han abierto nuevos departamentos dentro del club. Uno de ellos es el área de scouting, que está conformada por el director de scouting que es Kevin Lackey, de Argentina, que trabaja en Defensa y Justicia. Y también otro, una persona que es de Quito, que se llama Antonio Cuoc, que es el manager del scouting aquí dentro de todos. Bueno, a partir de este área de scouting, este departamento, todas las contrataciones que hemos hecho hasta ahora, mayormente los extranjeros han sido supervisadas por el AIA, y aparte de una plataforma externa que trabaja con nosotros, que se llama Libre de Pases, que es desde Buenos Aires. Entonces, eso nos ha hecho y nos da más seguridad también al momento de contactar y obviamente de equivocarse lo menor posible. Sí, qué bueno. ¿Cómo incursiona para ir conociéndolo un poquito más? Porque usted desde el año pasado ya tiene su participación como secretario deportivo, que ahora se estila en el mundo, los secretarios deportivos están muy aliados al contacto con el director técnico, con jugadores, y obviamente con los principales directivos. ¿Cómo se produce este vínculo tan joven, José Miguel? Habiendo jugado fútbol también un poco. Yo, si es cierto, soy bastante joven para tener el cargo que tengo, pero el hecho de que jugué fútbol y que siempre estuve desde niño metido en el fútbol, ha hecho que se me pueda relacionar con más facilidad, creo, que con los jugadores o con el cuerpo técnico. Yo siempre he dicho que lo más importante dentro de un club es la unión entre la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores, y si no existe eso, no existe nada. Porque en los momentos más difíciles es cuando todos tenemos que estar y remar para todos los lados, y en este caso, con buena suerte, Nicolás Quetino, quien es el director técnico. Es una grandiosa relación entre todos dentro del club, justo este último fin de semana, el sábado, después de entrenamiento, hicimos un asado con los jugadores, la dirigencia, y se vive esa armonía dentro del club. A nosotros, como horense, como institución, lo que más nos importa son las personas. Y si el cuerpo técnico puede ver los resultados que tengan en su momento, pero si existe el respeto y las formas para hablar, es lo primordial para nosotros. José Miguel, fue muy dura la decisión, ¿no? Que lamentablemente, como decimos en el comentario de la esquina, a Juan Carlos León, Pechón León, que lo queremos y lo apreciamos por su calidad, pero los resultados son los que cuentan, y si no se dio ese resultado de tener un premio internacional, dolió mucho, pero esa fue la razón principal para que él no continúe, ¿verdad? Sí, sí. Como usted mismo dijo, nosotros también como horense lo apreciamos y lo queremos mucho al profesor León, porque nos dio bastante este año, hay que destacar mucho el debut de muchos canteranos, en este caso específico también sobre Eric Zambrano, el jugador más joven en debutar en la Liga Pro, con 15 años, y no, o sea, el profesor León y su cuerpo técnico, grandiosas personas, creo que nos aportaron mucho al club. formamos una relación de amistad con el profesor, desde parte de la dirigencia, nunca hubo ningún inconveniente, y realmente al final del día, los resultados son los que mandan, y nos tocó tomar esta dura decisión, así como usted dice, y ver para adelante, y por eso también se están haciendo todos este tipo de cambios en el club. José Miguel, ¿cómo está conformada la plantilla? Ya está cerrado el libro de contrataciones, el cuerpo técnico está pidiendo algo más, o todavía queda algún espacio en vista de que el 16 de febrero ya tendremos a un mes prácticamente del arranque de la Liga Pro. Ahí, hasta el momento, hay seis extranjeros, de esos seis, falta uno por presentar en las redes sociales, que es un central izquierdo, de ahí, en el arco, en estos días, va a ser presentado un arquero que va a pelear el puesto con Rolando Silva, y en la zona media, como volante central, también hace falta presentar a Alin Mar. Y que me escapa, creo que sí, faltan dos laterales también por presentar, uno de cada lado, uno derecho y uno izquierdo. Y también, obviamente, al final de todos los canteranos que van a subir en el primer equipo, que hoy se va a anunciar otro canterano más que va a estar en el primer equipo, y ya está haciendo la pretemporada como los otros. Yo creo que vamos a tener dentro del equipo entre 12 o 13 canteranos en la plantilla. Eso para nosotros es lo más importante. Claro, y podemos conocer el nombre del arquero, si es ecuatoriano o extranjero que va a pelear puesto con Silva. Es ecuatoriano, es ecuatoriano. Realmente, se me hace difícil decir porque no me dejan acá, la gente de comunicación me va a matar si hablo, y demás. Pero yo creo que entre hoy y mañana se lo va a conocer. Pero es un arquero de experiencia, 1188, ecuatoriano, y creo que va a ser importante que Silva tenga competencia, aunque todos sabemos que Silva es un excelente arquero. Sí, pero sí me dijeron que era de acá de Guayaquil, de la provincia del Guayas. No, no, no es de Guayaquil, no es de Guayaquil, es de Pichincha. Ah, de Pichincha, mira, qué ambiente que se vive en el momento de conocer. José Miguel, ¿cómo está la situación? Fue un rumor, porque en Barcelona no hay nada quien lo haya oficializado todavía, lo del canterano que ya no es canterano para ustedes, porque marcó buenos goles, Solano. ¿Cómo es la figura de él? ¿Sale de Lorenzo o se queda? Barcelona ha presentado una oferta formal la semana pasada, y lo estamos analizando. Creo que es importante igual también conocer el tema de Barcelona con su dirigencia, porque a nosotros nos hace un poco complicado avanzar, y Barcelona no tiene su dirigencia estable. Entonces, eso nos limita a nosotros también un poco, pero la oferta formal hubo, existió, que en su momento cuando salieron todos los rumores no existían, y nos encontramos analizando. Me gusta, me gusta, sí, cuando los jóvenes dirigentes emprenden, como el periodista cuando es joven y también suelta, está muy locuado, José Miguel, así que yo, nosotros vemos así, no solamente Pedro Merchan, sino todo el equipo ve que hay alguna expectativa en cuanto al despegue de dirigentes jóvenes. ¿Algo más le iba a preguntar? Ah, lo de la chicharra Matamoros va a estar en el primer plantel como asistente, y este chico, Tuapanta, que era de las 19, ¿sigue formando parte del cuerpo técnico de formativas o no? No, Luis Tuapanta, que hacía como asistente técnico de las 19 con el profesor José de Matamoros, ahora es el analista de video del primer equipo. Bueno, él tiene igual un soporte con el director de análisis de video de las formativas, que es Gianluca, que es un chileno, que ahora está dentro del club, y con él están en el tema del videoanálisis en esa área. De ahí, para hablar un poco más del club, de los cambios ahora, de este nuevo año, se lo va a presentar en estos días a Gonzalo Ferrea, que era el director de formativas de la NUD, que está trabajando ahora con nosotros desde la semana pasada, y dos personas más que vienen acompañadas por él de la NUD también. Y la idea siempre, o la principal idea del club en este momento, es que desde la Sub-13 de campeonato nacional hasta el primer equipo, se maneje la misma línea. la misma estrategia y la misma línea, entonces por eso hemos incursionado, hemos invertido en tener una persona con bastante experiencia como Gonzalo, para que nos guíe y poder tener la mejor comunicación. Con el primer equipo, después que es Nicolás, que Nicolás también trabajó en la NUD, hasta con Gonzalo. Ya incursionan con la línea argentina, todos mirando para allá, ¿no? Así que, José Miguel, voy a presentarle a mi compañero, primero, Manuel Gustavo Yepes Espinoza, que tiene preguntas para el flamante secretario deportivo de Lorence. Oiga, creciendo y desarrollando ya Lorence, pero con una estructura de una verdadera organización. Organización, presidentes, cuerpo técnico, colaboradores inmediatos de primer nivel. Yo felicito al señor Darwin Palacios, él es presidente vitalicio, y al ingeniero Marta Romero, por este gran despegue que tiene. Así tiene que serse. Una verdadera organización con una infraestructura en todo. Gustavo, adelante. Cómo no, José Miguel, es un gusto saludarlo, y desde ya el mejor de los éxitos. Gustavo, notamos que, como decía Pedro, hay una verdadera infraestructura al estilo de un verdadero club profesional. Pero vamos por parte. ¿Qué se asimiló de ese golpe del 2023 en cuanto a no haber clasificado a un torneo internacional? ¿Qué le dejó en el camino para decir esto tenemos que hacer, hay que tomar correctivos aquí, por allá y acá? ¿Qué hicieron los dirigentes en ese aspecto para poder tratar de salir de ese escollo duro que fue el golpe de no estar en un torneo internacional? Sí. Primero creo que fue cabeza fría. Al final, como dije en un principio en esta entrevista, a veces tienen que pasar ese tipo de cosas para realizar cambios dentro de un club, y eso fue lo que pasó. El 2023 nos dejó cosas muy bonitas como la asistencia de la gente de la provincia del Oro al estadio, que según los boletos vendidos somos el séptimo club del país con mayor asistencia en los estadios, y eso habla muy bien del club, porque recién vamos a cumplir cuatro años, no, cumplimos cuatro años en primera edad, y este sería nuestro quinto año. Entonces, eso para mí fue lo más bonito que nos dejó. De ahí, obviamente fue un golpe duro, no nos imaginamos esta situación, estábamos muy convencidos de que ya se iba a dar esta competencia internacional, pero así es la vida, así son los retos, así es el fútbol, no nos podemos lamentar más, y hay que seguir trabajando para ir hacia adelante y hacer que este objetivo del club se cumpla, que es clasificar la Copa Internacional y cada vez más potenciar más a nuestros canteranos. Ya, este, el gerente deportivo siempre es un nexo. ¿Qué tal ustedes ven el trabajo de este nuevo cuerpo técnico? ¿Cómo lo pueden valorar hasta el momento en cuanto a trabajo, nada más porque todavía no hay competición oficial? ¿Cómo lo visualizan, José Miguel? Sí, ahí, el gerente del club es César Romero, pero igual, yo como secretario igual estoy ahí, al lado de César y de todos, y la verdad es que mi colaje y su cuerpo técnico, Gustavo, Ezequiel, y y Olger trabajan muy bien, con el profesor Reynoso también, que es un profesor adquero, justo por contarlo así, estábamos hablando con con Gabriel Achillero, el capitán del club, que recién se incorporó al entrenamiento desde el día miércoles, por lo que él vive en México, y desde el primer momento, después del primer entrenamiento, me dijo que estaba muy feliz, de Nicolás, que le gustaba su forma de trabajar, y que yo, sin preguntárselo a Gabriel, me lo cuente y me lo diga, habla mucho, yo, que él, que nazca a él, y a medida que se siente feliz, eso me da mucha tranquilidad a mí y al club, la verdad. Claro. Muy, muy, muy trabajador. Oiga, este, el año pasado, a fines del 2023, crearon una campaña de, como imagen, ¿no? Me parece que ya el mundo globalizado y el tema de la indumentaria, los colores, la identificación que debe tener un logo con alguien que está identificado plenamente con la provincia del oro, como es el Baranito. ¿Cómo se está asimilando aquella parte de la hinchada, de la gente? Porque realmente así tiene que ser. Hay que innovarse en el mundo. Se habla del balonerito, el muñeco que baila en todos lados. De él me habla, ¿sí, verdad? Ya. Hola. Sí. Me está hablando sobre el balonerito, le pregunto. Sí. Ah, ya, sí. No, la verdad, el balonerito es un showman. En el estadio se roba el show, aparece en todos lados. Ahorita que fue nuestro aniversario número 14, el 15 de diciembre, se vistió de gala, Baranito también, está presente y, más que nada, a los niños le llama mucho la atención. Es un show diferente en el estadio. Eso nos importa mucho también, la experiencia del INSS en el estadio. Por eso hemos puesto ese, nosotros hicieron el partido contra Aoka o contra Barcelona, ese humo detrás de los arcos cuando hacemos gol. Entonces, ese tipo de cosas siempre marcan un poco de diferencia y es allá donde buscamos. Claro. Oiga, el Lorenzo no es solamente un equipo de fútbol. Maneja varias disciplinas deportivas, tiene un verdadero complejo deportivo, ¿no? Realmente, el trabajo de ustedes, de los dirigentes, además, apuntan a verlo en otros ámbitos deportivos y no solamente el fútbol. Sí, sí, sí. Justamente, el club cada vez está en construcción. Como usted dice, no solo el fútbol, hay natación, tenso y baloncesto. Para nosotros es muy importante las otras disciplinas y ahora en este momento estamos haciendo dos construcciones nuevas dentro del club. Está la tienda oficial del club, que se va a llamar Tienda Orense, que está en la entrada y el chico que está en la formativa, tiene que ingresar por la tienda para presentar su carnet e ingresar al complejo. Estamos hablando de alrededor de 900 a 950 chicos que entrenan diariamente en Orense. el 70% de estos chicos son de fútbol, el 30% se divide entre baloncesto, tenis y natación. La segunda construcción que estamos haciendo dentro del club son unas nuevas oficinas que ahí va a estar ubicado todo el agente de formativa. La oficina de reunión para el director de baloncesto, para el director de natación, para el director de tenis, cada uno va a estar en su oficina aparte del cuerpo técnico de fútbol y las elecciones formativas de fútbol con sus profesores. Entonces, cada vez más el club sigue creciendo, estas obras, la verdad, me ponen a mí muy feliz si hablo en primera persona y a toda la familia Orense por cómo se ve el desarrollo de nuestro club y que nunca estamos estancados. Después de terminar estas obras van a haber más. La próxima hora después de estas dos es un restaurante que va a estar en el centro del club cerca de la piscina olímpica. Entonces, cada vez más se siguen construyendo nuevas cosas dentro de Orense. Si Orense tiene sus canteranos en el equipo como tiene también en los dirigentes como José Miguel Palacio, la CRD, también tiene un canterano don Leo Rodríguez y que también quiere conversar con otro canterano en la dirigencia y el periodismo. Don Leo Rodríguez, el señor José Miguel Palacio ya debutando aquí en la CRD, la primera entrevista de Radio CRD y que usted también aproveche y converse con él. Sí, saludos para José Miguel, pero felicitarle porque es una gran labor, igual que la familia Palacio Romero a cargo de Orense, está justamente mencionando sobre el tema de de Bananerito que es el la la mascota. Digamos la mascota, ¿no? Es un showman. Me he tenido el gusto y el placer de compartir coberturas por la radio Usted estuvo en la final allá. Yo estuve, yo estuve en la fecha en la última jornada, estuve contra Barcelona, estuve contra Aucas en Machal, así que quien no ha visto a Bananerito en el estadio, vaya, véalo, te recomiendo, es un espectáculo y eso también es una vinculación con el hincha muy buena. Yo por acá revisando archivos del año pasado, José Miguel, yo lo vi muy muy relacionado visitando Argentina, ¿no? Estuvo visitando los complejos de Lanús, de Talleres de Córdoba, entre otros clubes, esa esa vinculación ¿cuánto cuánto le 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 digamos qué pudo rescatar de aquello, ¿no? Ese enelso con los dirigentes de otros clubes de otros países, qué ha aprendido de ellos, qué lo ha asumido y lo ha inyectado a su forma de ser ya acá en Norense y esa es la primera consulta, la otra sería cómo se dio la otra es la otra